Dile, Abulito, que eres mi papá Espérate, espérate, voy al set de las canciones, eh Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de la sural Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecer no mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecer no mi papá ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecer no mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecer no mi papá Como mi gusta hacer las cosas que lo hacen no mi papá Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de la sural Su corbata y sus zapatos me pondré Y me iré como él a trabajar Como mi papá 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 Que lindo sería parecer no mi papá ¡Gracias!